Bienvenidos, bienvenidas a Delivery de Día Martes 13, Gabriela. Qué miedo, hola Josu, hola vos que estás ahí del otro lado, no te cases ni te embarques, dice el refrán, pero yo te digo que hagas lo que quieras, hoy es Martes 13, podés hacer lo que quieras. Bueno, también es el Día del Zurdo. Ah, sí, lo leí. Feliz Día de todos los zurdos. Vamos a saludarlos a todos ustedes. Bueno, yo por ejemplo corto con... es como un... Ah, mira. Sí, nada que ver, pero bueno. Para la enciclopedia. Bueno, hoy te vamos a contar todo lo que está pasando en la región, el país y el mundo y acordate de seguirnos en nuestras redes. Asimismo que son Instagram, Facebook, YouTube y nuestra página web irutv.com. Bueno, ya vamos rapidito con Noticias al Paso. ¿Y qué anda pasando? Vamos a ver con Noticias al Paso. Continúa la tensión comercial entre los Estados Unidos y China. Donald Trump ha establecido aranceles a casi todo lo que China le vende, con tasas promedios que no se han visto desde hace generaciones. Los chinos, en cambio, todavía no despliegan toda la gama de herramientas que tienen a su disposición para contrarrestar estas acciones. La crisis en Hong Kong empezó a comienzos de junio. Masivas protestas que son reprimidas por la policía hacen que todo se ponga un poco peor. Por segundo día consecutivo se cancelaron los vuelos de salida en el aeropuerto de Hong Kong, que es uno de los más transitados del mundo, porque son miles los manifestantes que se reúnen allí para expresar su rechazo a la violencia de las fuerzas de seguridad. Van vestidos de negro, el color del movimiento pro-democracia. El presidente brasileño Jair Bolsonaro lanzó un picante mensaje luego de conocerse la rotunda derrota del presidente Mauricio Macri y dijo que si triunfa la fórmula peronista al frente de todos, el sur de Brasil podría sufrir una crisis de refugiados similar a la que se vive en la frontera con Venezuela. Agregó además, ¿qué pasó en las elecciones? La banda de Cristina Kirchner, que es la misma que la de Dilma Rousseff, que es la misma que la de Maduro, Chávez y Fidel Castro, dio una señal de vida. Ay, aquellos tiempos de patria grande. Tras la derrota electoral en las PASO de Mauricio Macri, el riesgo a país creció junto al derrumbe de los bonos argentinos, la suba del dólar y la caída de las acciones argentinas hasta alcanzar los 1.467 puntos. O sea que los bonos que cotizan en dólares sufrieron una caída de más del 28% en la plaza de Nueva York, lo que trasladó el shock al riesgo a país. La UFEM realizó un informe sobre los casos de femicidios cometidos en la ciudad de Buenos Aires. El 55% de las víctimas son jóvenes y en el 66% de los casos las asesinaron en sus viviendas. 21 personas perdieron a sus madres, víctimas de femicidios en la ciudad y la principal causa de muerte resultó ser el estrangulamiento. En el 67% de los casos las víctimas conocían a sus victimarios. Hoy se presentó el segundo ciclo de la línea de descuento para trabajadores culturales, un programa del gobierno provincial que acompaña a unos 10.000 laborantes de la cultura de Formosa y que incluye a más de 40 comercios adheridos. El convenio además suma a una importante red de farmacias que tendrá un descuento del 40% en compra de medicamentos y un 5% en compra de perfumería para todos aquellos trabajadores culturales que poseen sus credenciales oficiales. Esas fueron las noticias en un minuto, ahora vamos con Ronald y el 3x1. Bienvenidos al 3x1 de Noticias edición de día martes 13 de agosto. Hoy es martes 13 y para vos que sos un supersticioso de la hostia te digo que no te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes. Pero además te digo si te quedas en tu casa quédate a ver para entender lo que pasó en el país, en la región y en el mundo. Google Maps es una herramienta súper productiva y está mejorando y ahora ofrece una lista de los próximos dos movimientos que debe hacer el usuario antes de llegar a su destino. Otro cambio es que las instrucciones se van a mostrar más grandes en la pantalla y el mapa va a quedar oculto. De esta manera el usuario podrá ver los próximos movimientos de una forma más clara en la pantalla. La misma también permite salir del modo de navegación y que la pantalla te muestre las diferentes opciones para llegar al destino elegido. Telegram publicó los detalles de su nueva versión actualizada por la que los usuarios pueden enviar mensajes silenciosos a otras personas para no molestarlas en situaciones comprometedoras. Otra de las diferencias que tiene esta aplicación con WhatsApp está en los vídeos ya que a partir de ahora se puede enviar un vídeo desde el punto que uno quiera que el receptor lo vea. Otra de las diferencias también incluye una nueva función que permite ver las miniaturas en los vídeos para seleccionar la parte que uno quiera ver como aparece en la aplicación de YouTube. Así que si vos tenés Telegram, considerate un tramposo. El Ministerio de Seguridad informó que el sistema informático de la Policía Federal Argentina fue hackeado y que se infiltraron datos sobre investigaciones criminales e información clasificada. También se hackeó la cuenta de Twitter de la prefectura naval argentina y se informó sobre un falso ataque a buques argentinos, pero sin embargo poco tiempo después se pudo recuperar el control. Al parecer el usuario identificado como LaGorraLex2.0 se jactó de haber hackeado la cuenta de Twitter de la prefectura naval argentina y también informó haber filtrado una serie de informaciones y datos reservados de la Policía Federal y de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Evidentemente la cuenta o el sistema informático del Ministerio de Inseguridad tiene más vulnerabilidades que el sistema de Smartmatic. Y así pasó el 3x1 de Noticias. Decinos vos, cuál fue la que más te gustó en todas nuestras redes sociales. Y mucho ojo con el martes 13. Vamos a una pequeña pausa en Delivery de Noticias y ya volvemos. Continuamos con Delivery y vamos rápidamente a lo más comentado en Twitter en nuestro país. Comenzamos con Hashtag Tinelli. Las estrellas también están interpeladas políticamente y Tinelli no es la excepción para nada. Resulta que tras las paso y después de que Mauri habló, el conductor de Showmat fue crítico con el gobierno nacional en Twitter. No podés decir váyanse a dormir y al comienzo de su programa de este lunes tiró ¿Quién tiene el puto derecho a juzgar el voto de la gente? Estamos con vos, Marce. Obviamente esto fue tema de tendencia en todo Twitter. Continuamos con Hashtag Feynman. A Tinelli se sumaron personajes, pero el que más llamó la atención fue el periodista defensor del oficialismo. Esta vez no tuvo piedad con el presidente y descargó su crítica por medio de la red social y dijo Macri dejó de ser competitivo. Tremenda paliza. Continuamos con Hashtag Fraude K. Por supuesto que cuando un equipo gana el otro se enoja. Esto es así sea quien sea el ganador. Resulta que ahora muchos usuarios están denunciando corrupción, mentira y fraude tras las paso. Veremos si queda en Twitter o va más allá. Continuamos con Hashtag Enrique Iglesias. Ricky publicó un video en el cual dice dónde será su próximo show y las fanáticas melancólicas empezaron con los clásicos románticos de hace casi 20 años. Lo que en realidad nos llamó la atención es que ese jovencito parece que no le pasa la edad. Está a punto caramelo, dijeron muchos en Twitter y sí. Finalizamos con Hashtag Taylor Swift. Taylor Swift, qué envidia esas noches de bobacheras, eh. Así es, saltaron polémicas imágenes de Taylor Swift de fiesta y demasiado alegre. La noche anterior a los Teen Choice Awards, la artista fue a una fiesta divertida con sus amigas y las imágenes se han hecho virales en las redes sociales. Ya no se puede andar de rosca por ahí tranquilo, eh. Igual surgieron unos memes bien graciosos y que están en todo Twitter. Y eso fue lo más comentado en Twitter en nuestro país. Y como siempre digo, seguinos en Twitter que estamos como agobairutv.com. Continuamos con Delivery y vamos a ver qué hay en el mundo del deporte. Simone Weiss hizo historia una vez más al convertirse en la primera mujer en hacer un triple doble. Consiste en una carrera seguida por tres giros y dos vueltas en el aire con un aterrizaje hacia atrás. Este movimiento nunca antes logrado, junto a otros méritos alcanzados en otras instancias de las competencias, le permitió al atleta de Ohio alzarse con el título por sexta vez en el Campeonato Nacional de Gimnasia de Estados Unidos, que se disputó en Kansas, Missouri. La delegación argentina consiguió en los Juegos Panamericanos de Lima 32 medallas de oro, 35 de plata y 34 de bronce. Algunas de las categorías que nos trajeron medallas son arquería, básquetbol, boxeo, canotaje, fútbol, natación, esquí acuático. Y además, Argentina llegó a las 100 medallas en los Juegos Panamericanos de la mano del ciclismo y de Agustina Roth, de 18 años, que nos trajo las medallas de bronce en el estilo libre femenino. Un duro golpe para la familia de estudiantes y de todo el fútbol argentino. Y es que el lunes murió José Luis Brown, campeón con Estudiantes de la Plata en 1982 y 83, recordado además por todos los hinchas por el gol de cabeza a Alemania en la final del Mundial de México, 86. El Tata, de 62 años, luchaba contra el mal de Alzheimer durante ya un largo tiempo. Las redes sociales inundaron de recordatorios y fue viral la reacción del Checho Batista, que se enteró lo sucedido en un programa de TV y abandonó el estudio llorando. Esos fueron los deportes y ahora vamos a una segunda pausa y ya volvemos. Y eso fue Delivery de día martes. Che, Gaby, ¿vos creés en todo esto de martes 13? Sí. Y mira, yo con las supersticiones como que yo tengo un gato negro, paso abajo de las escaleras, trato de seguir igual, pero me pasaron cosas feitas los martes 13, así como que hay que cuidarse, hay que cuidarse. Voy a andar con cuidado por las dudas, hoy no me voy a jugar tanto. Mirá, yo creo, es como que hay que respetar esas cosas. ¿O no, Cristian? Sí, ¿qué lo dice nuestro director? No, no lo creemos. Le va a pasar algo malo. Él no cree en nada, ni a nosotros. La gente va a escuchar eso. Eso fue todo, amigos, amigas. Entonces, nos vamos despidiendo. Bueno, que termines muy bien el día, acordate de irnos a nuestras redes sociales y de mirar en nuestra web el reality, el gran hermano para emprendedores que tiene Irú TV. Así que entra ahí, fíjate las bases y condiciones. Eso fue todo, hasta mañana. Chao, chao. Este juego se llama juego de puntería. El juego se juega de la siguiente manera. Se toma una pasa o una nuez, cualquier pedacito de bizcocho, y se trata de encestar. ¿Ok? Aquí vamos. Vamos a dejar el juego para más tarde.